Muy buenas tardes, bienvenidos una jornada más a nuestro ciclo Madrid Fiesta y Tradición, en el que repasamos algunas de las festividades madrileñas con mayor arraigo en la historia de la capital. Hemos pasado ya el ecuador de nuestro ciclo, hemos dejado atrás navidades, carnaval y Semana Santa y con la llegada del buen tiempo pues es también el momento de recordar la próxima festividad relevante que es el 2 de mayo. En esa fecha, 2 de mayo del año 1808, el pueblo de Madrid plantó cara al todopoderoso ejército de Napoleón y este acontecimiento supuso en cierta medida el punto de partida de la guerra de la independencia y de la edad contemporánea en nuestro país. Napoleón, con el pretexto de invadir Portugal, ocupó territorio español alegando que era lugar de paso, pero con intención de derrocar a la dinastía borbónica y sustituirla por la bonapartista. Y frente a esta situación, bueno, pues hubo una sublevación militar que comandaban los capitanes David, Velarde y Ruiz, que se revelaron con un número de fuerzas pues muy inferior al del ejército francés. El ejército francés, lógicamente, castigó con extrema dureza a los madrileños y este cruento suceso es quizás una de las acciones más relevantes de la guerra y un ejemplo de patriotismo frente al ejército invasor. En esta conferencia vamos a analizar este hecho histórico, las tristes consecuencias y el legado que esta guerra dejó en la memoria de los españoles. Y para ello contamos nuevamente con la inestimable guía de un gran cicerónico como es el profesor Luis Regino Mateo del Peral, que es miembro numerario del Instituto de Estudios Madrileños y profesor ayudante de la Universidad Complutense en las disciplinas de Derecho Internacional Público, Teoría del Estado y Geografía Humana. Asimismo, Luis Regino ha sido profesor tutor de Historia de la UNED y jefe del Departamento de Programación Cultural del Ayuntamiento de Madrid. Regino, muchas gracias una vez más por acompañarnos en esta nueva sesión y bienvenido. Muchas gracias Íñigo por su presentación. En este ciclo festivo de fiesta en Madrid y tradición es un ciclo que estamos realizando desde que empezamos con la Navidad madrileña y después de unas conferencias, videoconferencias como la de la historia de la Cava Gata de Reyes, la historia del Carnaval de Madrid, la historia de la Semana Santa madrileña y la música sacra, nos adentramos ahora en las festividades del mes de mayo y concretamente en un acontecimiento que tuvo un gran significado dentro de la historia de España, como es Madrid el 2 de mayo y la guerra de la independencia, guerra y revolución. Para proseguir posteriormente con el tema de Madrid y San Isidro y terminaremos esta primera fase con Historia de las Romerías y Verbenas de Madrid. Para mí siempre es un placer con Ibercaja, con la Fundación Ibercaja, establecer esta conexión y poder disertar y enseñar a los madrileños y a los no madrileños cuál es la historia de Madrid. Conocer en este momento lo que fue el 2 de mayo que supuso el paso del antiguo régimen al nuevo régimen, precisamente con el levantamiento popular del día 2 de mayo de 1808. Muchas gracias, Ibercaja. Inmediatamente empezaré a disertar sobre este tema tan importante dentro de nuestra historia. Vamos a disertar el tema del 2 de mayo de 1808 y la guerra de la independencia. Entonces empezamos con el conde de Toreno, José María Queipo de Llano, asturiano, que fue autor de la historia del levantamiento, guerra y revolución de España en seis tomos. Es una de las obras más completas sobre la guerra de la independencia, ya que tuvo la ventaja de ser testigo del conflicto bélico y participó en las cortes gaditanas, votando a favor de la Constitución de 1812. Él se exigió tras la primera etapa del reinado de Fernando VII, la restauración del absolutismo de 1814 a 1820. En la segunda etapa del reinado, la del trienio liberal, 1820-23, regresa a España llegando a ser presidente de las cortes y otra vez tiene que exiliarse en la tercera etapa del reinado de Fernando VII, 1823-1833, denominada la década ominosa. Muerto el felón, Fernando VII, en 1833, de nuevo retorna a España siendo ministro de Hacienda y presidente de gobierno y falleció en París en 1843. ¿Por qué la guerra de la independencia? Miguel Artola manifiesta que el conde de Toreno fue el primero que vinculó guerra y revolución y que tituló la historia del levantamiento guerra y revolución en España. Y esta coincidencia de guerra y revolución no fue casual y propició que se hicieran con el poder los liberales que tuvieron que soportar una dura lucha en la que inicialmente detentaron el poder, sufrieron una imparacable persecución y consiguieron al final vencer en una guerra civil lo que supuso el triunfo de la monarquía liberal en España durante el reinado de Isabel II. Los historiadores tradicionales tachan un poco a Isabel II de Fribola y que no, pero no es cierto. Los logros del reinado de Isabel II han sido recientemente revalorizados en el año 2004, nada menos que por la Real Academia de la Historia y la Real Academia de Ciencias Morales. Por lo tanto, podemos decir que como Isabel II entra a la monarquía liberal en España. Y la guerra de la independencia se originó por una parte por los deseos expansionistas de Napoleón, en un momento en el que había logrado ser las victorias contra Austria y Prusia y había llegado a un acuerdo con Rusia, lo que le permitió ser el más poderoso de Europa y por otra, en la fragilidad de los componentes de la monarquía hispánica, Carlos IV y su hijo, el príncipe de Asturias, Fernando, ambos enfrentados como consecuencia de la privanza de Manuel Gorón. El malestar de los grupos dirigentes y el descontento de la burguesía eran evidentes y las reformas de los últimos ilustrados se frustraron ante el pánico que cundió en Carlos IV con el estallido de la Revolución Francesa 1789-1799, siendo el conde de Aranda reemplazado por Godoy. Aquí tenemos un retrato de Goya de Carlos IV que está en el Museo Nacional del Prado. Carlos IV sucedió en el trono a su padre, Carlos III. En un principio continuó con las reformas ilustradas de su padre y confirmó en su cargo al ilustrado conde de Florida Blanca como primer secretario de Estado 1777-1792 y la Revolución Francesa de 1789 supuso un duro golpe que cambió la mentalidad del mismo Florida Blanca en el sentido que se volvió más conservador hasta el punto que durante su mandato la Inquisición detiene a Cabarrús, uno de los grandes ilustrados, se destierra a joven llanos y a Campo Manes se le quitan todas sus atribuciones. El conde de Aranda reemplaza a Florida Blanca. Aranda era amigo de Voltaire y la radicalización de la Revolución Francesa no le fue bien al encargo que le hizo el rey Aranda en el sentido que el rey Carlos IV le encomienda a Aranda que trate de salvar la vida de Luis XVI que como saben ustedes murió en la guilletina. Pero esto fue imposible. Entonces es cuando Aranda es sustituido por Godoy. El rey estaba casado con María Luisa de Parma. Era una persona, él, el rey, de buena estatura, tendente a la mediocridad, de carácter bonación y su esposa era más bien fea y mostraba clara tendencia a la sensualidad que propició que tuviera varios amantes hasta que se enamoró del apuesto guardia de Cot Manuel Godoy y que, merced a la protección de la reina, pasó a desempeñar las funciones inherentes a primer ministro desde 1792 a 1800 años. Y los proyectos para la mejora de la ciudad emprendidos por Carlos III fueron paralizados durante las postrimerías del reinado de su hijo Carlos IV debido a la guerra de la independencia de 1808. Madrid seguía siendo una ciudad de 1800 y un aspecto nada agradable a pesar de la reforma realizada por Carlos III para mejorar y modernizar las infraestructuras de la capital. La política urbanística emprendida por el déspota ilustrado Carlos III tuvo como uno de los objetivos que las calles fueran más saneadas. Y aquí tenemos un retrato muy famoso que es de Goya, que es la familia de Carlos IV que data de 1800 y que se halla en el Museo Nacional del Prado. Los acontecimientos previos a la guerra de la independencia han sido analizados por diversos historiadores como Miguel Artola y Gerard de Furo y tres relevantes sucesos anteriores a la contienda propiciaron la confrontación bélica conocida como la guerra de la independencia. Primero, el Tratado de Fontenebró cuya finalidad era el reparto de Portugal. Segundo, la conjura del Escorial donde se puso de manifiesto las disputas entre los dos borbones Carlos IV y su hijo Fernando asesorados por sus respectivas camarillas con mandada la de Carlos IV por Godoy y la de Fernando VII el príncipe de Asturias todavía Escoiquis y el tercer acontecimiento fue el motín de Araujo. El motín de Araujo pues supone la caída de Adagodoy y la aplicación del trono español de Carlos IV en favor de su hijo Fernando y esta rivalidad y mediocridad de los dos borbones facilitó la estrategia de Napoleón para erigirse en árbitro del conflicto dinástico logrando con Asturias reunir a padre e hijo en Bayona y así maniobrar desde el territorio galo para lograr la renuncia y abdicación del trono español a su favor que se dio a su vez a su hermano José. El hecho de que Napoleón no admitiera la abdicación de Carlos IV su hijo Fernando como consecuencia del monte de Araujo propició la creación de una situación anómala máxima cuando el emperador a través de su emisario el general Sabari se desplazó a Madrid y logró convencer a Escoiqui y al duque del infantado que pertenecían a la camarilla de Fernando que era positivo que Fernando partiera a la ciudad gala con el pretexto de saludar y cambiar impresiones con Napoleón sin percatarse de las trampas planificadas por el corso. Por otra parte Fernando pensaba que era una buena ocasión para que le reconociera y le respaldara como rey y de este modo el 10 de abril de 1808 inicia su viaje acompañado de su camarilla Escoiqui los duques del infantado y San Carlos además de otros colaboradores como Ceballos Labradores y Ayerde Fernando durante su ausencia encarga que los asuntos del gobierno fueran tramitados por una junta suprema presidida por su tío el cardinal infante Dorantón y en este desplazamiento ya se transformó en rehén del emperador puesto que las zonas hispanas por donde pasaba la comitiva estaba ocupada por el ejército francés y al llegar a Bayona Napoleón solo le reconoció como príncipe de Asturias y astutamente el emperador planificado atraerse a Bayona a Carlos IV y a su esposa María Luisa de Parma y liberar a Codoy que continuaba preso en Villa Viciosa para que se trasladara igualmente a la localidad y esta situación satisfizo a los viejos monarcas que además tenían el incentivo de poder también ver en Bayona a Godoy y asistimos a otra fase que es la caída de Godoy el motín de Aranjuez fue el factor determinante paradójicamente para la caída de Godoy instigada por su gran enemigo el príncipe de Asturias que también logró que su padre Carlos IV renunciara al trono a su favor y Raymond Carr uno de los grandes historiadores sobre España cita a Toreno que manifestó que el pueblo se alzó en una revuelta unánima y enérgica y nuestro gran cronista del siglo XIX Ramón de Misionero Romano relata en su obra Memorias de ausencia tentón como aquel 19 de marzo de 1808 en que se produjo el motín de Aranjuez la muchedumbre enfervorizada y desaforadamente gritaba viva el rey viva el príncipe de Asturias muera el choricero el choricero se refería a Godoy en el momento en que Fernando VII sale de Madrid el pueblo como indica misioneros romanos se percató de las intenciones de Napoleón y el emperador recibió el apelativo mote del corcho bona o mala parte y Murat fue apodado como el gran trocho de vezas o cosa tal aquí tenemos un retrato de Goya de Godoy en el escenario de la guerra de las naranjas cuyo lienzo se halla en la real de San Fernando y aquí tenemos otro retrato de Fernando VII que se halla en el Museo Nacional de Prado ya ven ustedes ahí esa mirada aviesa que tiene y ese ritus de la cara de rey y felón llamado también el Calígula español y el sátrapa asiático uno de los aspectos más relevantes del 2 de mayo es calificar la sobrevación contra los franteses como un alzamiento popular la ocupación tolerada por los estamentos privilegiados y otros grupos los más favorecidos económicamente puso de manifiesto que fue el pueblo el protagonista de la rebelión respecto a los militares solo los oficiales plantaron cara al enemigo descartándose la participación de los jefes y militares de alta graduación y el conflicto bélico contra los galos sobreviguar los madrileños agudizar su mente ingenio para prepararse para la lucha callejera y formar grupos urbanos desorganizados y cuya misión consistió en tratar de arrebatar las armas más poderosas del enemigo y el duque de Berge Murat inició las actuaciones represivas francesas contra la población madrileña que se reunió en torno al palacio real para evitar la partida del infante a Francia de Francisco de Paula Francisco de Paula era el hijo menor de los cuartos y este acontecimiento el tratado de llevar a Francia Francisco de Paula el infante es el pionero del conflicto al que sucederían otros episodios como fueron los crueles combates en la puerta del sol y la gesta heroica de los oficiales y soldados españoles y del pueblo en el parque de Monteleón por otra parte desde uno de los balcanes del palacio un gentil hombre secundó el grito del agarrador de Molina proclamando vasallo a las armas que se llevan al infante inmediatamente el gentil hombre fallece víctima de un disparo y las personas concentradas en la cercanía desde el palacio se dirigieron valientemente hacia el carruaje a fin de proceder a cortar los correajes de los caballos actuación que llevaron a cabo poniendo en peligro la vida del coronel galo que se salvó merced a la intervención de los granaderos enviados por Murat el inimitable enfrentamiento contra los gabachos se originó en el momento en que el duque de Ber Murat reprimió con su madureza la valentía de la población madrileña las descargas de fusilería y de metralla contra los españoles allí congregados causaron las primeras diez víctimas y los madrileños comenzaron con aquella gesta que saltó contra un enemigo muy superior hasta entonces invencible por vez primera el pueblo despierta de su descargo y fascinidad en una contienda frente al invasor galo para defender la monarquía española aunque los soberanos Carlos IV y Fernando VII no merecían ni ese apoyo ni el sacrificio popular y los tipos populares de Madrid entre los que se encontraban los manolos majos y chisperos se enfrentaron con una valentía infomiable a las huestes napoleónicas en su heroica defensa de la puerta de Recoletus y el portillo de Santa Bárbara precisamente hay que valorar la gesta de aquellas mujeres chisperas madrileñas que demostraron su valentía cuando desde sus balcones lanzaron una maceta de claveles sobre el general francés Legrand que le causó la muerte Legrand precisamente era uno de los militares al que Napoleón tenía una especial consideración y existe en cuanto a las primeras víctimas una abundante documentación que relata la gesta de la población como las descripciones de mesoneros romanos y alcalá galeano que especificaron como los habitantes de la vía de la vía exclamaban vecinos armarse viva Fernando VII mueran los franceses desde palacio los que consiguieron sobrevivir a la represión gala se dirigieron por la calle mayor a la puerta del sol y allí en este señor espacio combaten contra los mamelucos procedentes de Egipto que ataviados con su original atuendo musulmán formaban parte del ejército napoleónico y los marileños se enfrentan a estos ginetes con navajas escena que veremos posteriormente que inmortalizó Goya en su cuadro la carga de los mamelucos existe una abundante documentación que relata la gesta de la población y las víctimas del don de baño se calcula que fueron 409 159 eran de fuera de Madrid principalmente asturiano gallego de leoneses y también de zonas próximas a Madrid Aranjuez Móstoles Algete Leganés San Fernando Colmenar Navalcarnero y Miraflores y luego tenemos los fusilamientos también del 13 de mayo en la botella del príncipe Figo que también el cuadro está en el museo del prado tal vez los dos cuadros más famosos de la guerra de la independencia la carga de los mamelucos y los fusilamientos del 13 de mayo en la montaña del príncipe Figo y luego tenemos también en el museo del prado un cuadro de Joaquín Sorolla que muestra cómo David y Velarde defienden con valentía al frente de sus tropas el parque de artillería de Montelión y este cuadro lo presentó Sorolla a la exposición nacional de 1884 siendo galardonado con el segundo premio y en el parque de Montelión los únicos oficiales que combatieron con gran valentía para preservar la soberanía nacional fueron los capitanes del arma de artillería David y Velarde y el teniente Jacinto Ruiz de Mendoza del arma de infantería junto a civiles en los que se incluyeron varones mujeres y niños y lamentablemente y lo reitero no se sumaron a la lucha y reducieron a la misma lo que Gerard el difur denomina sus jefes naturales que eran los monarcas y miembros de la nobleza igualmente los altos mandos del ejército se mostraron remisos a intervenir y optaron por una neutralidad recibiendo órdenes de paz permanecer a cuartelados por el capitán general de Madrid don Francisco Javier Negrete y ahora vamos a ver los retratos de David de Pedro Velarde y de Jacinto Ruiz de Mendoza Muerte de Daoid y Defensa del Parque de Monteleón es precioso este cuadro que se halla precisamente es una imagen cedida por el Museo de Historia de Madrid luego tenemos también otra imagen cedida por el Museo de Historia de Madrid de la muerte de Velarde Pedro Velarde que era de Santander y Daoid es sevillano precisamente en Santander en frente de Correos hay una estatua de Pedro Velarde que tiene gran valor aquí la muerte de de Velarde y luego tenemos el monumento escultórico del Ceutí el Teniente Jacinto Ruiz de Mendoza es un hermoso monumento de Mariano Ben Llure magnífico y su artista valenciano verán en la escultura cómo aparece Ruiz con una postura gallarda y bizarra blandiendo su espada en su mano derecha en una actitud de valentía contra los lás huésped de Mariano este grupo escultórico fue inaugurado el 2 de mayo de 1891 y contó con la asistencia de autoridades de Ceuta y Madrid y una nutrida audiencia de público cuando era reina regente del país María Cristina de Asburgo era la viuda de Alfonso XII por la minoría de edad de su hijo Alfonso acto en el que intervinieron en esta inauguración los generales Martínez Campos y Azcárraga que cruzaron en un emotivo acto el heroico comportamiento de Jacinto Ruiz en varias ocasiones fui tuve el honor de ser invitado por la casa de Ceuta en Madrid a pronunciar el pregón el día 2 de mayo como homenaje al teniente Ruiz cuya escultura está como saben ustedes en la plaza del rey aquí tienen esta maravillosa escultura como la mano derecha tiene la espada y como arenga con una valentía a las tropas para resistir luego tenemos aquí a Daoiz y Velarde que son del museo del ejército este es el sevillano Daiz el capitán y este es el capitán Velarde y aquí tenemos a Jacinto Ruiz de Mendoza que era el único que no murió que moriría más tarde y luego tenemos la lucha en el parque de Monteleón como se libró uno de los combates que adquirió adquirió tintes épicos y fueron los capitanes de la armada de artillería como decía antes el sevillano Lourdes y el cantador Pedro Velarde y el cebutí teniente de la armada de infantería Jandito Ruiz de Mendoza los que encabezaron esta rebelión popular a la que se unieron varones como José Plas y Soriano mujeres como Clara del Rey Benita Pastrana niños como Núñez Gascon y José de Cerro todos ellos víctimas de la perfidia francesa Daoiz tenía entonces 41 años y Velarde que era experto en balística tenía 29 otro de los componentes del arma de infantería que valientemente se enfrentó a los gabachos fue el capitán Arrando oficial de artillería quien fue el primero que acerció al parque y logró salir indemne Arrando escribió un documento sobre los sucesos que dio a conocer por diversas localidades y fue destinado a Cuba una vez finalizada la contienda por siguiendo su carrera y Velarde pidió el apoyo del coronel de regimiento de voluntarios para aumentar el número de efectivos del parque de Monteleón y Jacinto Ruiz demostró un dolor cuando postrado enfermo en su lecho no dudó en incorporarse a su destino cercano al citado parque al desplazarse con la compañía del capitán Goicochea al lugar de la refriera David invitó al pueblo que se sumara a la rebelión contra los gravachos en una muestra de firmeza y astucia se dirigió al capitán Galo haciéndole creer que llegaban más refuerzos del regimiento de voluntarios y que lo mejor era que él y sus tropas se entregaran ese fue Velarde no David Velarde es el que invita el que se dirigía al capitán Galo haciéndole creer que llegaban más refuerzos del regimiento de voluntarios y Ruiz ante la negativa del militar francés a rendirse en una astuta maniobra logró rodear al Galo que no tuvo otra opción que de poner las armas y entregarse con 75 soldados y el rearme y el emío de nuevo refuerzo de Galo mandado por los generales Lacan y Lefrán en un número muy superior acabó con la resistencia heroica de Daoi mortalmente herido y Velarde asesinado y Ruiz gravemente lesionado Ruiz fue el primero herido en un brazo continuamente con otro proyectil que le entró por la espalda y le salió por el pecho y merced a las ayudas que recibe consigue restablecerse y desplazarse a Extremadura para proseguir la lucha contra el francés falleciendo en Trujillo en el año 1809 aquí tenemos el monumento a la Oici Velarde en el arco de Monteleon al fondo que está en la plaza del 2 de mayo luego tenemos el fusilamiento de patriotas en el buen suceso en la iglesia de la Puerta del Sol ya saben que la iglesia del buen suceso ya desapareció en la Puerta del Sol y es una imagen cedida por el Museo de Historia de María seguimos con las características del levantamiento vemos que Galdós y Amador de los Ríos también reflejaron que se trató de un movimiento espontáneo e improvisado y otro de los escritores e historiadores más prestigiosos que han investigado sobre el conflicto Pérez de Guzmán destaca el protagonismo del pueblo español al que aludió como la masa ingenua del pueblo sano que los franceses menospreciaron con los significativos de Turbas vulgo populacho también existía cierta inquina de los españoles respecto a cierto complejo de superioridad de los franceses y el mismo Napoleón mostró en su destierro de Santa Elena su reconocimiento de la valentía de los españoles cuando manifestó que los españoles en masa se condujeron como un hombre de honor y la guerra tiene tres etapas la primera fase del conflicto bélico se inicia cuando el maristal de Sierre con un ejército de 25.000 hombres trata de preservar la línea de comunicación entre Madrid y los perineros y el primer combate tiene lugar entre el general francés en la Salle con 9.000 hombres y se saltó con una estrepitosa derrota de los españoles que mandaba el general hispano Cuesta con 5.000 hombres 5.000 ante 9.000 franceses y encima mal pertrechados los españoles poco tenían que hacer la segunda refriga fue también favorable para dos lados y fue Medina de Río Seco cuando los franceses de Armando de Besier infligieron un duro castigo al ejército de los españoles mandado por Blanque y Cuesta y saquearon la citada localidad esto es que el camino a Madrid quedaba expedito para los galos y la victoria española de Bailén en la que el general Castaños derrotó al general Dipón el 19 de julio no dejó de sorprender a todos a Napoleón y a Europa que comprobaron que el francés no era invencible pero esta victoria fue fruto más de un planteamiento erróneo y táctico de los galos los españoles no podían luchar en campo abierto contra los franceses que era muy sorprendido y luego tenemos la segunda fase esta situación causa el replio de las tropas invasoras hacia el norte y Napoleón decide venir a España para terminar cuanto antes con la guerra Inglaterra se percata de valores estratégicos de la península y busca la ley alta que se concreta en los ejércitos anglo-luso-españoles con Barça en Portugal y Napoleón llega a Madrid tras forzar la línea de resistencia pero pronto tendrá que regresar a Francia para oponerse a la quinta coalición que acababa de formar y la guerra de España va produciendo sus efectos seguirán luego de 1808 a 1810 las duras resistencias de los sitios de Gerona y Zaragoza en un grupo franceses de Euclés y Ocaña con alguna batalla indecisa en julio de 1809 esto es que los franceses en esta segunda fase siguen acorralando a los españoles tenemos aquí el cuadro imagen dividida por el Museo de Historia que es la entrada de Napoleón un grabado a Madrid y luego la tercera fase a partir de 1812 es cuando la guerra cambia de signo se inicia el retroceso galo como consecuencia de la victoria de varias victorias angloespañolas la de Arapiles la de Vitoria la de San Marcial y por el tratado de Valensé del 11 de diciembre de 1813 Napoleón devolvía la corona a Fernando VII que se dispone a regresar a España sin conocimiento de lo que está ocurriendo en el país y en esta tercera etapa a partir de 1812 la guerrilla desempeña un papel crucial y al mismo tiempo las guerras francesas en Rusia suponen un grave contratiempo para los efectivos galos el hecho de que tengan que participar a Rusia con un relevante número de tropas galas propicia que tanto los ingleses como los españoles asoman la iniciativa y obliguen a los franceses a replegarse el 28 de mayo de 1813 abandonaron definitivamente Madrid las tropas galas y dos días después ocuparon la capital las tropas del líder guerrillero el bravo y temible Juan Martín X el empecinado y luego tenemos ya la capitulación francesa y la llegada de Fernando VII el día 5 de enero de 1804 14 desde Cádiz se desplazan la regencia del reino y el gobierno conforme a la constitución de Cádiz se conmocan cortes y antes la villa por disposición ruesca además de la muy noble y muy imperial ostintó el título de muy heroica pero la llegada de Fernando VII supuso una gran decepción ya que de deseado se convirtió en felón y aconsejado por el infante don Antonio Macanat y el general Ilío publicó un manifiesto en virtud del cual se anulaban todas las disposiciones aprobadas por las cortes de Cádiz y se logaba la constitución de 1812 el rey llega a Madrid el 13 de mayo de 1814 y hubo fiestas en su honor que llegaron a coincidir con las celebradas en honor del duque de Wellington a quien se le homenajeó con una corrida de toros y un mantiente en palacio en el que el rey cínico Fernando VII le sentó a su lado manifestándole que era su hermano y libertador de España y el universo esos elogios de Fernando VII reflejaban la hipocresía del Perón como cuando se dirigió a Napoleón y le manifestó que la mayor felicidad de su vida Fernando VII era que le nombrara hijo adoptivo o cuando en el trienio liberal dijo marchemos y yo el primero por la senda constitucional sabiendo que aborrecía la monarquía liberal y luego tenemos aquí la reunición de Madrid Napoleón un grabado imagen cedida por el Museo de Historia de Madrid y vamos a hablar un momento de las más célebres heroínas de la guerra Clara del Rey y Manuela Malazana la verdadera heroína del parque de artillería fue Clara del Rey nacida en Villalón de Campos su mayoría justamente olvidada alentó a su marido y a sus tres hijos a participar en el levantamiento con gran valor y arrojo ayudó en todo momento a los artilleros españoles y parece que murió como consecuencia de un proyectil o metralla que la impactó en la frente sobre Manuela Malazana ha habido varias versiones de cómo falleció en este sentido el conocimiento oficial de la villa Ángel del Río en su libro Madrileñas de armas Tomás describe dos versiones una la que constata cómo Manuela tenía a su padre el chispero Juan de Malazana combatiendo en el parque de Monteleón y Manuela ocultó municiones en su malda que portaba para llevárselas a su padre y fue herida mortalmente y el chispero Juan de Malazana recogió y la segunda versión yo creo que es más creíble especifica que Manuela era una costurera y fue definida por los franceses quienes observaron que portaba una cijera y los soldados franceses la fusilaron ya que habían recibido la orden de Murak de matar a cualquiera que portara un arma y los galos consideraron que la cijera un objeto portante era un arma con el que se podía asesinar a cualquier soldado francés y entonces aquí tienen del Museo de Ejército el retrato de Manuela Malazana de la sala de liberales y absolutistas y luego otro cuadro de la escultura del Museo de Historia de Madrid es la muerte de Manuela y luego tenemos aquí este gran monumento que es un grupo escultórico de Anicieto de Marinas es una pena porque este monumento se halla en los jardines de Pajul al final de la calle Perrat y prácticamente no se le ve y aquí un detalle del monumento es esta clara del rey como aparece muerta precisamente en el monumento actualmente está situado en los jardines de Pajul muy cercanos a la calle Cerrado luego tenemos aquí un cuadro de Leonardo de Alenza cedido por el Museo de Historia de Madrid en la que se halla Clara del Rey luego también las principales pinturas relativas a la toma de Parque de Monteleón cuya autoría corresponde a Joaquín Sorolla Manuel Castellano y Leonardo Alenza figura esa mujer que se identifica con Clara del Rey la duda únicamente surge en el cuadro de Sorolla ya que en realidad no está claro si Clara es la que está muestra en el suelo o la que se encuentra con arrojo junto al cañón en el lado izquierdo así mismo la figura de la mujer muerta del grupo escultórico de Anífito Marina es con toda seguridad Clara del Rey como he dicho aparte de las heroínas que ya he citado Manuela Malasaña y Clara del Rey hay que citar otras personas y niñas destacadas por su valor y a rojo y que fueron malheridas y otras que perecieron en la contienda como Ángela Fernández Fuertes Benita Sandoval Sánchez Benita Pastrana Francisca Olivares y otras víctimas fueron también niños y adolescentes como Manuel Núñez de 12 años José de Cerro de 10 pero Sánchez Ceremin de 17 años Tomás González de la Vega de 15 años y José Gacio Cristóbal de 11 años aquí tenemos el retrato del general Murat del duque de Ber y aquí tenemos precisamente una placa en la casa de recorridos en la puerta del sol a los héroes populares del 2 de mayo luego la intervención de los ingleses como se formó la alianza anglo-española liderada por Wellington contra la famosa gran armé de Napoleón y como la guerra duró 5 años y al final los franceses tuvieron que retroceder y esos hermanos de los galos fueron reflejados por Goya en una serie también de 82 estampas denominadas los desastres de la guerra aquí tenemos el cuadro de la constitución gaditana de Salvador y Negra que se encuentra en el museo de las cortes de Cádiz el día de la promulgación de esa constitución una de las más avanzadas de su época inspirada en la constitución francesa de 1791 aquí tenemos la figura del duque de Wellington no creamos que los ingleses por ser aliados nuestros no se llevaron nada de España destruyeron la real fábrica de porcelana del buen regio bajo el pretexto de que en sus instalaciones se podían refugiar los franceses se llamaba esta fábrica la china como era conocida popularmente la fábrica tenía piezas de una gran calidad y era admirada en toda Europa y luego la importancia de la guerrilla la guerrilla tuvo una importancia fundamental la guerrilla tuvo tanta importancia o más que la alianza inglesa conocían los guerrilleros españoles muy bien el terreno y la lucha que plantea la guerrilla es no en campo abierto lógicamente sino a base de ir en golpes certeros aislados y los guerrilleros tuvieron la orilla de ser soldados disciplinados y no truanes o bandoleros anárquicos y los diversos militares franceses que estuvieron en nuestro país después del conflicto bélico como reseña de Izur pusieron de manifiesto el destacado protagonismo de la guerrilla y el propio emperador en su vestido de Santa Elena reseñó que en realidad quien había derrotado a sus sumas fue el pueblo más que el propio ejército español o el propio ejército inglés y aquí tenemos a Napoleón el retrato que está en la Galería Nacional de Artes de Washington cuáles eran las intenciones de Napoleón que ya he explicado era apoderarse de nuestro territorio español y sustituir a la dinastía borbónica a la que tenía verdadero odio por una dinastía bonapartista quería eliminar cualquier vestigio borbónico aunque fuera en España para evitar el acceso al trono de los borboneses esa era la estrategia de Napoleón en virtud del tratado de Fonteneglo firmado por Napoleón y Godoy y se acordó adoptó el acuerdo de invadir Portugal y repartirse en Portugal se dividía en otras partes la parte norte que pasaría a ser el reino de María Luisa de Borbón viuda de Luis I duque de Parma y primer soberano de Truria el centro disponible para un intercambio entre Gibraltar y la isla Trinidad con los ingleses a favor de España y la parte meridional donde se implantaría el principado de los Algarves cuyo titular sería Godoy en este sentido nuestro país se convertiría en lugar de paso para las tropas ganas en su camino terrestre hacia la nación rusa y aquí ya vamos terminando con el obelisco del 2 de mayo imagen cedida por Luis García Gómez y aquí el famoso cementerio de la Florida el cementerio es la sociedad filantrópica de los venezolanos nacionales y veteranos cuyo presidente es José Luis San Pedro y a la tierra existe una reproducción en cerámica de la pintura de Goya en los fusilamientos del 3 de mayo tenemos aquí el retrato de José I al ser un rey impuesto por su hermano el pueblo español se le apodó el Pepe Pepe de la botella y el rey Lulú Pata lo bueno es que mediante dos decretos facilitó el estanco del libro para congraciarse con el pueblo autorizando la degrabación de aguardientes y licores y la población como respuesta se le puso el mote de Pepe Botella cuando era abstemio y lo del rey ludópata para facilitar la fabricación circulación y la venta de inácitos también el rey plazó las porteos de no realizar varias plazas y lo curioso es que él intentó atraerse a los españoles y él no era un mal rey le hizo saber a Napoleón que esa brutalidad contra los españoles iba a volver en contra de sí mismo y en cuanto a la ridiculificación de José Bonaparte quiero señalar estos últimos grabados la ermita de Baco que es una imagen generada por el Museo de Historia de Madrid en ese grabado el monarca implora beber vinos y licores y figura al pie con la leyenda cada cual tiene su suerte la tuya es de borracho hasta la muerte otra muy bonita otro grabado que aparece montado en un pepino con la leyenda ni es caballo ni yegua ni pollino en el que va montado que es pepino son imágenes cedidas por el Museo de la Historia de Madrid en otra reproducción está sentado viviendo con otra persona y en la parte interior se especifica el secretario y el tío en torno al dibujo se menciona querer por fuerza reinar cuánto me hace padecer no hay cosa como beber dormir bien y descansar y luego tenemos ya la última de estas y al pie de este que he grabado figura el siguiente era tanto el fervor con que el tío que pedía a su dios malo la buena cosecha de vino que se suelta la jeta del cubo y los rayos espumosos le hieren en el corazón y queda desmayado y ya para finalizar este cuadro del hambre en Madrid de Federico Carlos los hay errores con la escasez de alimentos hizo que mucha gente muriera hay que tener en cuenta que un pan de dos libras llegó a costar 13 reales de leyón y los españoles rechazaron los alimentos ofrecidos por los navanchos y aquí intento finalizar esta disertación y hemos visto como los españoles a partir de 1808 es cuando aparece sobre todo con el triunfo de la monarquía liberal ya podemos hablar con Isabel II del nuevo régimen muchas gracias por escucharme y nada encantado de haber disertado para todos ustedes Muchísimas gracias por tus palabras Regino ha sido un placer escuchar los orígenes de esta celebración y la crónica detalladísima de todo lo que sucedió en esta guerra tan crucial no es la única festividad madrileña de renombre del mes de mayo y como ya hemos dicho pues tenemos que acordarnos también de San Isidro y a esta festividad el día de San Isidro pues vamos a dedicar nuestra próxima conferencia que será el día 13 de mayo jueves a las 6 de la tarde casi en vísperas de la fiesta hasta entonces muchas gracias a todos como siempre por estar ahí y nos vemos Juntos construimos un mundo con más oportunidades para las personas para conseguir una sociedad más inclusiva y sostenible Fundación Ibercaja Juntos hacemos más